Sexy Lady Sexy Lady Producción Destapaban el pastel Ah, se refiere el chisme Un momento, ¿de qué pastel estamos hablando? Despídete de la cámara Dale un beso Estás loca, ¿qué está pasando? ¿Qué fue eso? Oh, por Dios, bomba esponja ¿Viste cómo lo se ve? Dijeron que hoy venía disfresada de mujer porque traigo vestido ¡Ah! ¡Camujara! Cuida a mi perro, a mi púdulo Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Qué tal, eh? Ay, me dolió la espalda y estoy bien vieja Oigan, Steven Steven o Steven Steven, gracias, pues es que tienes que decirme desde antes, Cristian Steven, toda la vida es dicho Steven ¡Punto! ¡Maldita rompe hogares! ¿Qué? ¿Sabes qué? Es el show del mediotiempo Tienes que ser espectacular Y luego nunca traen mis ojos lloran por ti de big boy 90% ganas de escuchar 10% verdadero amor Y es que la actriz ha publicado en Facebook lo siguiente Jejeje, me iba a caer ¡Pelea, pelea, 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 pelea! ¡Uy! 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 ¡Tengo hambre! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ah! Jajaja